Un honor poder estar con ustedes esta tarde, compartiendo con cada uno de ustedes y aprendiendo también con cada uno de ustedes elementos de los procesos editoriales que hoy por hoy son tan importantes y se necesitan tanto en nuestras universidades, en nuestras instituciones y que sin duda alguna contribuyen de una manera significativa a todo el proceso de salvaguarda de la ciencia. En este sentido voy a permitirme compartir la pantalla de una presentación que he tenido, que he traído para ustedes el día de hoy, estimados compañeros. Entonces permítanme presentarme nuevamente, como le decía nuestra compañera, mi nombre es Mario Eimer Flores Guzmán. Yo actualmente estoy como editor y co-editor de una revista científica a nivel nacional e internacional, revistas en Colombia, revistas en el Brasil, en Ecuador, en el Perú, en México, pertenezco a diferentes comités editoriales y hoy quiero conversar con ustedes respecto a todo lo que es la parte de la teoría y práctica del proceso editorial en la gestión editorial, no únicamente de la revista, sino muchos procesos editoriales que nosotros seguimos al interior de nuestras universidades. Entonces sean todos bienvenidos y bienvenidas a este diplomado, a este curso. Yo quiero iniciar esta presentación con esta frase de Stephen Hawking, quien nos dice que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Y aquí quiero centrarme en algo muy específico, estimados compañeros, con base en esto que nos planteó Stephen Hawking y fue específicamente el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino es la ilusión del conocimiento. Y acá en esta parte de ilusión del conocimiento es en donde nosotros como editores, como gestores editoriales, como responsables de la política editorial y como personas que estamos trabajando en la salvaguarda de la ciencia, tenemos que enfatizar, tenemos que hacer un énfasis bastante especial para poder eliminar toda esta ilusión de conocimiento. Y solamente eliminamos nosotros esta ilusión de conocimiento desde la perspectiva nuestra como editores y como coeditores y como miembros de comités editoriales en revistas, cuando nosotros, cuando nosotros hacemos una verdadera salvaguarda del conocimiento. Esta salvaguarda del conocimiento que nos lleva a nosotros a establecer unas políticas de calidad en los procesos editoriales. Y es que hoy por hoy, compañeros, hemos venido conversando muchísimo y se ha venido conversando de una manera significativa sobre todo lo que tiene que ver con la cuasi-ciencia, ¿cierto? Con la cuasi-ciencia o con la pseudo-ciencia. Para nosotros es muy importante eliminar estos dos conceptos, eliminar estas dos palabras de todo lo que nosotros hemos venido trabajando y de todo lo que nosotros estamos encargados y somos los responsables en nuestras instituciones educativas, en nuestros centros de ciencia, en nuestros centros de formación. Tratar de llevar al máximo y con toda la calidad posible todos los procesos que nosotros hagamos editoriales para que eliminemos esa figura de cuasi-ciencia o pseudo-ciencia y dejemos de estar, digamos, avalando o generando unos procesos o unos paradigmas científicos que quizás no correspondan a la realidad. Miren, compañeros, yo les digo algo muy importante y yo, bueno, yo normalmente trato de siempre conversar con ustedes en un escenario en donde este micrófono está abierto todo el tiempo, compañeros. Pero yo les digo algo. Hay una gran responsabilidad por parte de la investigación. Nosotros tenemos una gran responsabilidad por parte de los investigadores, ¿cierto? Pero también de los centros de ciencia. De ciencia. Específicamente aquellos que se encargan de la divulgación científica. De la divulgación científica. Y cuál es específicamente toda esta responsabilidad de los investigadores, pero también la responsabilidad de los centros de ciencia. Es realmente divulgar ciencia. Divulgar ciencia. Aquí hay una gran responsabilidad. Nosotros tenemos que unar esfuerzos para que los investigadores y los centros de ciencia realmente divulguen ciencia. Porque es que en muchas ocasiones no divulgamos ciencia. En muchas ocasiones nosotros divulgamos cuasi-ciencia o divulgamos algunos elementos que carecen de rigor científico. Y al carecer de rigor científico, ¿cierto? Al carecer de este rigor científico, pues aquí hay muchos vicios, ¿cierto? Muchos sesgos dentro del proceso de la información que se maneja, pero sobre todo los sesgos en las conclusiones. En las conclusiones y en las discusiones que se dan al interior de los procesos científicos. Y cuando nosotros avalamos, cuando nosotros damos por sentados, los sesgos, cuando nosotros damos por sentada una conclusión, cuando damos por sentada una discusión, toda esta información, toda esta información que nosotros avalamos como ciencia, como ciencia, todo esto se va al proceso de divulgación. De divulgación. Y allí, en este proceso de divulgación, es en donde efectivamente toda la información que nosotros tengamos de ciencia, toda, va a generar algo que son los paradigmas científicos. científicos. Y esto es lo que nosotros debemos salvaguardar. Iniciando desde la responsabilidad del investigador de los centros de ciencia, que son los encargados de hacer ese proceso de divulgación científica, llevar todo un proceso totalmente riguroso, llevar un proceso totalmente para eliminar sesgos, que nos permita a nosotros que esa divulgación que nosotros hagamos sea asertiva, que esa divulgación sea concisa, que esa divulgación sea fuerte, ¿cierto? Para que al nosotros divulgar esa ciencia, generemos unos paradigmas científicos que sean realmente científicos, no que sean avalados por la coasiciencia, y que de esta manera entonces nosotros esto contribuyamos es más bien a la desinformación de la comunidad científica. Entonces, miren compañeros, en esta ruta, en este planteamiento hay algo muy importante. Lo más importante, como nos lo planteaba Castillo en Hawking, lo más importante del mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino es esa ilusión del conocimiento, y es la ilusión de conocimiento, que en algunas ocasiones las revistas científicas entran en ese juego de la divulgación no científica, haciéndolo pasar por divulgación científica, sea por el cumplimiento de indicadores, sea porque tengan que cumplir con algunos requisitos, con algunos procesos, o con algunas cuotas editoriales de publicación, pero entramos en un proceso de la divulgación de lo no científico. Y allí es en donde este curso, en este curso de teoría y práctica, de todo lo que tiene que ver con la parte de la gestión editorial, se revisa de muchísima importancia, compañeros. A mí me gustaría conocer las opiniones de ustedes, o el concepto de ustedes, o el por qué es importante la gestión editorial en todos los procesos de investigación que nosotros tenemos en las instituciones educativas, compañeros. Abro el micrófono, por qué es importante que nosotros conversemos, por qué es importante que nosotros hablemos de la divulgación científica, de la divulgación, es importante hablar de todos estos procesos, de todo este aseguramiento de la calidad de los procesos editoriales en las instituciones. No, abrí el micrófono para que ustedes respondan a esta pregunta, profes. Les estoy haciendo una pregunta y abro los micrófonos para que ustedes puedan compartir sus conocimientos, sus experiencias, sus pensamientos aquí. ¿Por qué es importante el aseguramiento de la calidad en los procesos editoriales? Bueno, considero que el mejorar, el asegurar la calidad de los procesos editoriales también garantiza o mejora la calidad de la evidencia que se publica y de esa manera las tomas de decisiones que se tienen que hacer, pues van más enfocadas. Es decir, porque hay que ahora enseñarles a los profesionistas cómo leer los artículos, cómo identificar esos sesgos, que si en los procesos editoriales se trabajara de una mejor manera, pues viéramos mejores sesgos en las publicaciones, hubiera menos sesgos, perdón, menos sesgos en las publicaciones y la evidencia que tenemos fuera de mayor calidad. O sea, esos filtros que podríamos tener. Muchas gracias, profe. Profe Nancy, te pregunto, ¿cómo hacer para mejorar la calidad de lo que se publica? ¿Cuál consideras tú que es la mayor garantía o la mejor garantía que nosotros como instituciones, como revistas, como universidades podemos brindar para que haya realmente una calidad en los procesos editoriales o en los productos que se publican? Pudiéramos considerar, por ejemplo, los evaluadores de calidad de la evidencia, por ejemplo, en cuanto a y poderlos incluir desde, por ejemplo, desde el financiamiento, todos los posibles sesgos que pudiera haber. Pudiéramos, por ejemplo, en el caso, no sé, pudiéramos utilizar GRADE, por ejemplo, donde evalúa la calidad de la evidencia que está publicada, donde se evalúa también, donde se solicite que las, que todas las personas que vayan a publicar, pues hayan previamente sometido el protocolo, si hayan trabajado con, 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 con humanos o con animales que hayan sometido la investigación a un, o un protocolo, a una revisión previa por un comité de ética, por ejemplo, la declaración de conflictos de interés, puede ser también algún otro, otro sesgo que podemos encontrar en las publicaciones, el rigor metodológico, por ejemplo, en muchas ocasiones no se revisa la parte, si no somos expertos o si los revisores no son expertos en la parte estadística, se pierde mucha información, entonces podemos aceptar un artículo sin realmente centrarnos en la parte estadística y en la parte estadística de los resultados podemos jugar con los datos como investigadores y ponerlos tan lindos como queremos, pero hay mucha información que realmente no se publica y la forma en la que se publica o el tipo de estudios o el tipo de pruebas estadísticas que se utilizan para comprobar diferentes elementos pues no son las mejores, entonces considero que también deberemos, deberíamos de pasar las investigaciones o los, o los, o los artículos o los manuscritos que se sometan por expertos en estadística porque la parte estadística es bien importante donde se pudieran identificar algunos errores estadísticos, considero que también eso es importante y claro siempre solicitar a los investigaciones, bueno yo hablo por parte del área de la salud, porque es el área en que me desenvuelvo, pero solicitar que realmente se especificen todos los detalles de una investigación, porque de otra manera cuando se evalúa la calidad de la evidencia, por ejemplo cuando se realizan revisiones sistemáticas, pues en ocasiones hay que contactar a los investigadores de X artículo para saber realmente qué metodologías se siguió o elementos que no se incluyeron, si fue ciego, doble ciego, el tipo de estudio y sobre todo en las revistas que son más, que no son de, no sé, extranjeras, bueno americanas o de Europa, que son las más rigurosas, tendemos a realizar muchas prácticas en las que omitimos mucha información que puede ser valiosa y que al final es información que se publica en Latinoamérica, pero que no está siendo utilizado en las guías, en las guías médicas o las guías nutricionales a nivel mundial y es evidencia que puede ser útil, pero muchas veces se descarta esa evidencia justamente porque no tiene la calidad, independientemente de la revista en donde se haya publicado, porque en experiencia en cuanto a elaboración de revisiones sistemáticas y evaluamos la calidad de la evidencia, pues no discriminamos por la revista en la que esté publicada, sino revisamos la metodología y lo que hemos observado que en las revistas de Latinoamérica omiten muchísima información que es importante y al final se tienen que descartar todo ese trabajo que se ha hecho, que hacemos en Latinoamérica justamente por no cumplir ese rigor metodológico. Entonces sí hay que permitir como revistas y para tener mayores publicaciones, pero también hay que ser rigurosos en esa parte para que la evidencia que se publique en nuestros países pueda ser utilizada para las guías que se desarrollan en la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, o en las instituciones mundiales, no sé. Bueno, eso es mi perspectiva. Excelente, profe Nancy. Muchísimas gracias por tu participación. Algo muy amplio de rescatar específicamente muchas cosas de las que hoy, por lo menos en las revistas, no se está solicitando. Realmente en casi ninguna revista se pide una evidencia del comité de ética o bioética, ¿cierto? La declaración de conflicto de interés es sí, pero más de los evaluadores hacia la parte de la investigación, pero no de los mismos escenarios de la investigación en sus conflictos de interés. El rigor metodológico, bueno, se pide la manipulación de datos. Esto que tú planteas, profe Nancy, de hacer revisar las que los artículos de profesionales en ciencia de datos, en estadística, me parece genial. Una muy buena opción para algunas de las revistas que quizás pueda evidenciarse algún tipo de manipulación de la información, ¿cierto? O sesgo en la información por el mismo levantamiento de la información, valga la capofonía, o por la no validación adecuada de los instrumentos, etcétera. Muy bien. Y el impacto de las investigaciones que considero que debemos conversar mucho sobre el impacto de las investigaciones y que ahorita podemos hacer un ejercicio muy claro de cienciometría sobre los impactos, porque nosotros como editores sí o sí tenemos que revisar muy bien si realmente la investigación podría tener un impacto sobre la comunidad científica, porque en últimas, para nosotros es muy importante como editores que publiquen, pero que también los artículos sean citados, sean descargados, sean leídos. Es decir, que los artículos que nosotros publicamos en nuestras revistas realmente entren a ser parte de las conversaciones internacionales en el campo de estudio. Entonces, muchas gracias, profesora Nancy, por tu participación. ¿Algún otro compañero que quiera hacer algún tipo de aporte? Aquí todos los aportes, compañeros, son válidos. Pueden abrir sus micrófonos en cualquier momento. Sí, por favor. Mi nombre es Giselle Martínez, soy cubana, le hablo desde Paraguay. Justamente acabo de comentar en el chat que coincido totalmente con la colega y desgraciadamente lo que nos queda ahí es un poquito del compromiso de la responsabilidad de los investigadores para con sus trabajos, que ya escapa un poco a los revisores o a los editores, porque ese nivel de responsabilidad con la ciencia y con la verdad ya queda en manos de cada quien. De todas formas, sí coincido en que los elementos que comentó la colega Nancy son muy importantes para poder evaluar de cierto modo la calidad, como decía usted, y también la veracidad de los trabajos que vamos a revisar. Gracias. Muchas gracias, profe Giselle. Excelente. Ustedes que tienen una tradición científica bastante interesante allí en Cuba y que además de eso se hace ciencia no por unos indicadores, sino por hacer, por contribuir de una manera significativa a la construcción de conocimiento. Y tocas un tema muy importante. Por mucho que nosotros tengamos mecanismos o desarrollemos estrategias para poder identificar las diferentes fallas o las problemáticas que se dan en materia de las publicaciones científicas o de la no veracidad de la información o la manipulación de los datos, es más un trabajo del investigador en temas de ética de la investigación. Coincidió totalmente también con la profesora Giselle. ¿Alguien más quiere contribuir? Bueno, chicos, antes de iniciar, yo quiero mostrar lo siguiente. Y es que cada vez que nosotros, mire, cuando nosotros estamos hablando de gestión editorial, realmente nosotros nos despojamos un poco del pensamiento como investigador. Yo también soy investigador, también me gusta publicar. Soy investigador en temas de auditoría forense. Entonces trabajo temas de auditoría financiera forense. Pero cuando estoy haciendo el proceso de la gestión editorial, yo tengo que tener en cuenta de que yo me despojo un poco de mi pensamiento como investigador, que además es muy importante para poder entender algunas dinámicas propias de la investigación y poder ajustar todos los planes de gestión editorial, pero que me van a llevar a mí a entender algo mucho más allá. Y es la gestión como tal editorial. Entonces, cuando yo estoy hablando de gestión editorial, ¿cierto? Lo primero que tengo que entender es esta palabra gestión. ¿Cierto? Porque los procesos editoriales ya nosotros los manejamos, pero la gestión como tal del proceso editorial, ¿cierto? Implica algunos elementos que van mucho más allá del simple pensamiento del proceso editorial. O sea, no solamente nos vamos a centrar en el proceso editorial. El proceso editorial hace parte de toda esta gestión editorial. Y entonces, hoy por hoy, como entiendo que ustedes están aquí, y es porque tienen ya revistas, porque han venido participando en revistas, en comités editoriales, nosotros hoy hacemos un elemento de gestión muy importante. Hoy para nosotros la gestión es una gestión de corte prospectiva. La gestión de corte prospectiva, ¿qué significa hacer una gestión prospectiva de los procesos editoriales? Hacerme esta pregunta, ¿a dónde quiero llegar? ¿Quiero llegar en dónde quiero estar como revista? ¿En dónde quiero estar como revista? Ese es el primer pensamiento, ese es el primer elemento que nosotros debemos de tener en cuenta como editorial. Como editorial, como centro de ciencia, etc. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es ese elemento específicamente que me va a llevar a mí a entender, cierto? Y que me va a llevar a mí a poder potenciar mi revista y a poder posicionar. Y después de esa prospectiva que yo hago de mi editorial, de mi revista, entonces entro a un proceso de planeación estratégica. Planeación estratégica. Y en este elemento de planeación estratégica, es en donde nosotros hablamos de los recursos y de las capacidades, ¿cierto? Entendiendo acá estos dos elementos muy importantes, los recursos y las capacidades que hoy nosotros debemos de tener para poder llevar esa revista a donde la queremos llevar. ¿Cuáles son los recursos que necesitamos y cuáles tenemos? ¿Cuáles son las capacidades que tenemos y cuáles son las capacidades que necesitamos? Cuando yo hago esto, este inventario de recursos y capacidades, voy a permitirme hacer de una manera mucho más clara un diagnóstico, ¿cierto? Un diagnóstico, un diagnóstico que me va a permitir a mí generar una línea de tiempo, una línea de tiempo y unas acciones en esa misma línea de tiempo para el logro de los objetivos. Para el logro de los objetivos. Entonces, esto es muy, muy, muy importante, compañeros. Esto es demasiado importante. Esto es muy importante porque esto realmente es la gestión editorial. Nosotros como gestión editorial no nos podemos concentrar únicamente en el proceso editorial. Hago la convocatoria, recibo los artículos, verifico las condiciones editoriales del artículo. Si lo cumplen, entonces le asigno un par de jurados, ¿cierto? Técnicos que conozcan del tema, etcétera, que tengan una hoja de vida. Bueno, las características que hayamos definido nosotros en el comité editorial. Luego, entonces, verificamos si se cumplen. Entonces, se manda nuevamente las correcciones a los autores. Los autores nos contestan. Nosotros verificamos que se hayan hecho. Luego se manda estilo, se corrige el estilo, se ajusta el estilo. Luego se manda la diagramación. Luego se hace el proceso de vinculación a la plataforma que tengan. Sea propio, sea una plataforma de Open Journal System, ¿cierto? Una OJS. Y enviamos el artículo y gestionamos. Ese es el proceso editorial. Que está muy bien. Y que nosotros nos debemos a ese proceso editorial. Al cumplimiento de ese proceso editorial. Pero el proceso editorial está dentro de la gestión editorial. Y esa gestión editorial parte de esto. ¿A dónde quiero llegar con mi revista? ¿A dónde quiero llegar? Y para decir, ¿a dónde quiero llegar desde la perspectiva? Desde la prospectiva, ¿cierto? Tenemos entonces que empezar a generar unos elementos de planeación estratégica. Para poderlo llevar allá. Que van a partir de los recursos y las capacidades que nosotros tenemos. Hacer ese inventario de recursos y capacidades. Lo cual nos va a generar a nosotros un diagnóstico. Luego esto nos va a llevar a una línea de tiempo. ¿Cierto? En donde están ubicadas las acciones. Y que cada una de estas acciones nos va a contribuir específicamente al logro de los objetivos. Pero hoy por hoy, estimados compañeros. Hay algo muy importante que nosotros tenemos por acá. Hay algo súper importante que nosotros debemos de tener en cuenta. En este proceso prospectivo que tenemos acá. Y es la administración. ¿Cierto? Voy a colocarlo con este colorcito. La administración o gestión basada en riesgos. En riesgos. ¿Cuáles son los riesgos a los que yo me someto como editorial? ¿Cuáles son los riesgos a los que yo estoy expuesto como revista? Ahora, miremos nada más. Revistas mundialmente aceptadas. Revistas que tienen una trayectoria internacional bastante fuerte. Revistas que han venido estando en Scopus en los cuartiles 1 y 2. Que de un momento a otro han tenido que retirar artículos de algunos autores. Porque estos autores cometieron algunos problemas éticos. ¿Cierto? O quizás algunos problemas técnicos. Y como lo planteaba la profesora Nancy hace un momento. Y la profesora Giselle. No logramos como editores. No logramos como consejo editorial. No logramos como comité editorial. Detectar todas estas falencias. Porque dependen más de la ética. Entonces, esta administración o gestión de la revista basada en riesgos. Tiene dos variantes muy importantes. Los riesgos técnicos. ¿Cierto? Los riesgos técnicos propios del proceso editorial. Y los riesgos éticos. También del proceso editorial. Y tenemos que empezar a generar estrategias de salvaguarda. Para estos riesgos técnicos. Y estos riesgos éticos. Entonces, acá como nos lo planteaba la profe. Evaluadores de calidad. Si yo tengo un evaluador de calidad. Estimados compañeros. ¿Qué riesgo estoy salvaguardando? ¿Un error técnico o un error ético? Ustedes que consideran. Cuando yo tengo un evaluador de calidad. ¿Qué salvaguarda estoy haciendo? ¿Un error técnico? Estoy salvaguardándome de los problemas técnicos o éticos. Estimados compañeros. ¿Cuál consideran? Ustedes. Chicos. Ambos. ¿Por qué? ¿Por qué dice él? ¿Por qué ambos? Pueden abrir sus micrófonos chicos. ¿Abran los micrófonos? Perdón. Para mí sería un placer escucharlos. No, no quiero. Acaparar las respuestas. Pero considero que ambos estamos salvaguardando en ese caso. Aunque yo desde mi perspectiva del trabajo. Así como la colega Nancy. También más en el área de la salud. Creo que me interesaría más. Salvaguardar cualquier problema que tenga que ver con el corte ético. En este caso bioética que es mi especialidad. Porque lo técnico puede ser un error de estadística, incluso un error humano, que podríamos solucionar. Pero cuando hay una falla ética y si es que ha sido incluso un descuido, entonces me parece mucho más serio. Muchas gracias, profe. Además, alguien que tenga una posición distinta a la profesora Giselle. Profesor, buenas tardes. Yo considero que igual coincido con la maestra Giselle. Que sí, o sea, coincido con la parte ética, sin duda. Y también coincido con su respuesta de decir ambos. Porque aparte también en lo ético, en lo técnico, también nos podemos ahorrar muchísimos. Podemos evitar errores. Dado que incluso hay revistas con gran prestigio que se han encontrado datos de universidades que son muy prestigiosas. Y por no, quizás por confiar en los autores o quizás por confiar en las instituciones o el prestigio de las instituciones, se han escapado datos o se han escapado y que después publican de los errores al momento de publicar alguna investigación que no sería la parte ética. Entonces, que la parte técnica de nuestro trabajo como editores de una revista, pues también salva, siento que son las dos áreas. Tanto la técnica para evitar problemas futuros y también la ética, sin duda, es súper importante, como indicaba la profesora Giselle. Muchas gracias por tu participación. Miren, compañeros, hay algo muy importante y es que nosotros quisiéramos realmente abordar todos los escenarios. Quisiéramos abordarlos de la manera, pues, en donde todo tuviera que ver con la salvaguarda de ético y técnico, ¿cierto? Pero no es verdad. Nosotros no siempre podemos, desde todas las perspectivas, desde todas las herramientas de análisis de riesgo, podemos trabajarlas ambos. Que tengan una concordancia o que tengan una colateralidad, sí, pero directamente, cuando yo tengo un evaluador de calidad, cuando yo presento, compañeros, cuando yo envío un artículo a un evaluador de calidad, a una persona que conoce el tema, Ustedes han sido evaluadores de artículos, compañeros, ustedes han sido evaluadores de artículos y ustedes se centran específicamente en qué? Profesora Giselle, profesora Giselle, profesora Giselle, profesora Giselle, profesora Giselle, profesora Giselle, cuando ustedes les envían a evaluar artículos, ustedes en qué se concentran inicialmente? Yo, en lo personal, en lo que reviso es el objetivo de la investigación, si la parte metodológica es dar respuesta del objetivo y, claro, toda la parte de la metodología, los resultados que coincidan, que realmente se publiquen los resultados en función del objetivo, porque a veces se pierden el camino y te publican otra cosa cuando no coincide. Si la investigación fue previamente publicada, el protocolo y si coinciden lo que indicaban en el protocolo que se iba a publicar en los resultados que iban o los desenlaces que iban a publicar y los que realmente se publican en la investigación, o sea, comparaciones entre el protocolo publicado y el manuscrito que se envía y además, bueno, que las conclusiones coincidan con los resultados, porque en muchas ocasiones se hacen investigaciones, por ejemplo, de plantas, el consumo de plantas, la composición de plantas, de flores, por ejemplo, y me tocó una investigación así y la conclusión era que el consumo de flores, el consumo de tales flores reducía el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero la metodología de la investigación no era para llegar a esa conclusión. Entonces, como que solo que yo en lo personal me centro y claro, apegándose definitivamente a los lineamientos de las revistas. Gracias, profe. Profe Nancy, una pregunta ya que me contestaste esto. Cuando yo reviso toda esta concordancia, cuando yo reviso todo esto, ¿estoy evaluando elementos éticos o técnicos de la investigación profe? Técnicos, ¿no? Técnicos totalmente, ¿cierto? Técnicos totalmente. Y es que realmente el proceso ético como tal tiene que estar dado específicamente en los centros de ciencia, en los centros de ciencia, por parte de los, de las instituciones de educación superior, etcétera, ¿cierto? Pero los evaluadores, cuando nosotros, cuando yo, Mario Flores, envío un artículo como editor a un evaluador, yo lo que estoy buscando es la salvaguarda técnica. Esta partecita que nosotros tenemos acá. La salvaguarda técnica de la investigación. Precisamente de un experto que diga, para estos resultados y para estas conclusiones, la metodología realmente no daba. O para este tipo de investigaciones, la metodología debería de ser distinta. ¿Cierto? Los resultados realmente van en contra de estudios que ya se han validado anteriormente y que sería bueno retomar y revisar. ¿Cierto? Que las conclusiones realmente aporten al nuevo conocimiento. Aporten al nuevo conocimiento. Entonces, digamos que en este sentido, yo como investigador, yo como editor, cuando hablo de evaluadores de calidad, estoy haciendo una salvaguarda técnica del documento. ¿Sí ven? Y quisiera realmente tener una salvaguarda ética, pero realmente no se puede. Porque la salvaguarda ética de que el artículo tenga un sponsor, de que el artículo venga proveniente de un centro de ciencia, de que haya sido derivado de una investigación terminada o culminada, o en proceso de culminación, que haya tenido todos los protocolos, específicamente viene dado por parte del gestor editorial o por parte del editor jefe de la revista, quien es el que permite esto, el que hace todo este proceso. Que dentro de los procesos editoriales y dentro de los requisitos editoriales se establezca realmente un formato en donde el autor declara que esa publicación no ha sido sometida ni ha sido publicada en otras editoriales, en otras revistas, que además de eso proviene de una investigación finalizada, que pueda adjuntar realmente los soportes de que esa investigación es de una investigación finalizada, que nosotros verifiquemos por medio de un programa antiplagio, por medio de cualquier programa antiplagio que podamos verificar si toda o parte de esta investigación ya ha sido publicada, verificar las condiciones editoriales inicialmente. Esto nos correspondería a nosotros, ¿cierto? Como gestores editoriales, como editores jefes, o como editores adjuntos para un área específica cuando las revistas son multidisciplinarias. Entonces, en este sentido es muy importante que nosotros hagamos una salvaguarda, pero específicamente los evaluadores de calidad son elementos técnicos, son salvaguardas técnicas que nosotros tenemos y solamente hacemos la salvaguarda técnica de que realmente la investigación cumple con unos estándares de calidad desde la disciplina que son previamente establecidos. Asdrúbal dice, para eso se puede utilizar una carta de autoría en la que declaren estos datos. Claro que sí, prof, siempre dentro, ya no estamos hablando de la gestión, sino del proceso, siempre en el proceso editorial, cuando una persona va a someter un artículo, pues debe realmente esto, debe de declarar todo esto en una carta o debe declararlo en el OJS como tal, tienen que declararlo, siempre hay que declararlo y esos procesos editoriales los vamos a dejar aquí claros en la gestión editorial como tal. Pero seguimos hablando un poco de la gestión editorial. Si nosotros hablamos de financiamiento, esta salvaguarda de financiamiento, ¿qué será? ¿Una salvaguarda ética o técnica, compañeros? Abro el micrófono para que ustedes me digan, cuando nosotros solicitamos una certificación de financiamiento, esa certificación de financiamiento estaría centrada en qué? En una salvaguarda técnica o ética y por qué? Me gustaría escucharlos porque es salvaguarda ética o técnica. Profesor, creo que mi visión está muy sesgada seguramente por mi área de trabajo. Lo que pasa es que en el caso de los esposos, en este caso de las personas que están respaldando desde el punto de vista económico una investigación, podemos, si estamos mirando atentamente, detectar algún conflicto de interés que no haya sido mencionado en el conflicto de intereses. Y podemos, además, observar o dictaminar, de alguna manera ver si es que realmente hubo los fondos necesarios para hacer la investigación que supuestamente tenemos en la mano. En cualquier caso, también es, digamos, que un elemento técnico, porque, otra vez, porque vamos a saber si hubo o no el dinero, la financiación necesaria para hacer la investigación en cuestión. Muchas gracias, profe. Muy amable. Raúl, buenas tardes. Raúl, dime. A mí me gusta mucho el planteamiento de la profe. Sí, sí, Raúl. Sí, buenas tardes. A mi punto de vista, tiene que ver las dos partes, planteamiento ético y técnico, porque realmente estamos revisando desde el punto de vista investigativo de que haya un respaldo económico y que realmente haya un respaldo ético también en los procesos de investigación que se están desarrollando y que vamos a trabajar en su publicación. Gracias, profe. Pero cuando nosotros hablamos del financiamiento, estamos centrados, profes, principalmente, principalmente en una salvaguarda ética, porque entramos a verificar mucho lo que plantea la profesora Giselle, y a decir, venga, es una salvaguarda ética porque las publicaciones, dependiendo de quién sea su sponsor, dependiendo de quién sea el que financia o quien financia la investigación, podría tener unas orientaciones o unos sesgos o un manejo de la información distinta. Mire, compañeros, yo quiero aludir acá a todo lo que es el método cartesiano, ¿cierto? Todo lo que es la parte cartesiana de la investigación, ¿cierto? En donde René Descartes planteaba que el cúmulo de experiencias, ¿cierto? El cúmulo de experiencias era lo que nos llevaba realmente a comprobar, ¿cierto? Y a generar unas probabilidades, y a generar unas posibilidades. Y cuando nosotros tenemos un cúmulo de experiencias y cuando nosotros tenemos unos intereses como organización, como una empresa, como empresa, para poder esto, para poder financiar una investigación y mostrar, divulgar esos resultados de la investigación, quizás allí pueda haber, ¿cierto? Una intencionalidad en el proceso de investigación que sin hacer manipulación de la información podría llevar, ¿cierto? A un sesgo en la misma. Sin manipulación, llevar a un sesgo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo demostrar con hechos, con datos, ¿cierto? Empíricamente puedo demostrar por qué el aborto es bueno para una sociedad. Pero de la misma manera también puedo demostrar con hechos y datos porque el aborto es malo para una sociedad, ¿cierto? Entonces recuerden muy bien que Kuhn, que es la otra, la contraparte de Descartes, decía, venga, es tan increíble el manejo de la información y la información y la información no nos puede servir a nosotros para demostrar teoría porque los mismos datos con una teoría distinta hacen una lectura totalmente diferente y es lo que nosotros hacemos hoy en las investigaciones. Nosotros tenemos unas data muy grandes, ¿cierto? Tenemos unos conjuntos de datos muy grandes y ese conjunto de datos se maneja con una información distinta, se maneja con unas elementos distintos, ¿cierto? Con unas teorías distintas y se filtra con esa teoría y no genera unas perspectivas o unas lecturas distintas, ¿cierto? Entonces acá es en donde nosotros aludimos mucho a Kuhn y a Descartes para poder entender que los procesos de financiamiento, cuando yo hago, cuando yo evalúo el proceso de financiamiento, cuando yo tengo claridad del proceso de financiamiento de una investigación que genera unos resultados, estoy principalmente abordando elementos de ética en la investigación, ¿sí? Claro, técnicamente también, pues porque uno evalúa, digamos, si se alcanzó el dinero o no, pero realmente acá no estamos evaluando si sí o no la investigación tuvo el suficiente dinero, ¿por qué? Porque eso se evalúa en el proyecto de investigación, eso se evalúa en la propuesta de investigación, cuando nosotros hacemos una propuesta de investigación y nosotros empezamos a desarrollar elementos allá en la propuesta de investigación, hay una parte que se llama la financiación y esa financiación es la que debe estar allí efectivamente salvaguardada, allí va a estar salvaguardado esto, pero, pero cuando nosotros hablamos del sponsor, cuando nosotros hablamos de qué, de quién está financiando, de quién financió la investigación, para esos resultados de investigación que hoy estamos publicando, es muy importante para poder determinar, primero que todo, si existe una relación, ¿cierto? entre el financiamiento, entre la tipología del producto, entre la tendencia del producto, entre el, entre los datos que se manejan en el producto con los financiadores, que ya tenemos nosotros también acá unos financiadores, entonces yo entro en la página de Chimago, yo entro en el, en el Chimago Journal Ranking y ahí puedo yo encontrar quiénes fueron los patrocinadores de las diferentes investigaciones, miremos acá en el Elsevier, ¿cierto? miremos acá en el Elsevier de Scopus y ahí nos damos cuenta nosotros por diferentes temas, por diferentes temas como nosotros podemos desarrollar ¿cierto? como podemos encontrar los diferentes sponsors. ¿Nos ha? ¿Nos ha? ¿Nos ha? ¿Cierto? Entonces yo puedo entrar, me disculpan que mi internet hoy está un poco, entonces yo voy a mirar, ¿Cierto? Tengo acá por lo menos innovación, en innovación y puedo analizar los resultados. Voy a hacer un análisis supremamente sencillo, un análisis de resultados y voy a darme cuenta, voy a analizarlo hasta el año 2021, que fue el que ya terminó, ¿Cierto? Y me voy a dar cuenta efectivamente dentro del análisis de resultados, primero que todo, ¿Cuál es la tendencia? Que esto también hace parte de nuestro proceso de salvaguarda editorial, de la gestión editorial que nosotros tenemos. ¿Cuáles son realmente esas tendencias? ¿Cierto? ¿Cuál es la tendencia? Entonces que tenemos una tendencia exponencial, ¿Cierto? Esto es muy importante. O sea, que si nos hablan a nosotros, que nos están publicando, que si nos envían un artículo para publicar una, para publicar una revista y es de innovación, pues vamos a tener mucho, mucho campo de acción en lectura, porque va creciendo cada vez más, ¿Cierto? También podemos nosotros mirar los documentos, los autores, por filiación, por territorio, tipo de documentos, áreas en las que más se trabaja, pero también los sponsors que tenemos, ¿Cierto? Entonces, ¿Quiénes son los que más están trabajando específicamente en innovación? Ah, bueno, perfecto. La National Natural Science y Foundation of China. Tenemos este, perfecto. Este. ¿Qué hace esta fundación? ¿Qué hace esta fundación? Será que si a nosotros nos generan, que si a nosotros nos están generando, si nosotros hoy tenemos un proceso allí de, de, hay una publicación que en donde nuestro sponsor es específicamente la National Natural Science y Foundation of China, si nosotros tenemos ese, si nosotros tenemos ese sponsor, será fiable, ¿Cierto? La información que se pueda divulgar en nuestra revista. Y cuando yo hablo de fiabilidad, no estoy hablando de si fue bien recolectada la información, o de si no fue bien recolectada, o sea, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo específicamente, venga, realmente, esa fundación no tiene otros intereses para poder divulgar, ¿Cierto? Nosotros tenemos aquí, en Colombia, investigaciones que hoy por hoy nos han dicho que el glifosato, el glifosato, no es perjudicial para la salud. Y hay otras investigaciones que están hechas por universidades, por centros de ciencia, en donde dice que el glifosato es, es letal para la salud de las personas. Entonces, miren cómo, quizás, con algunos estudios empíricos se ha podido manejar la información, y por parte de algunos organismos dicen que no, y por parte de otros sí. Entonces, allí, es muy importante entenderlo desde acá. ¿Cuál es la otra? La National Science Foundation, la European Commission, la National Institute of Health, ¿Cierto? Entonces, tenemos acá diferentes sponsors, y estos sponsors realmente, que hoy están financiando estas investigaciones, nos generan a nosotros una legitimidad en el proceso, ¿Cierto? Quizás, quizás, si existe una legalidad, y está el sponsor, y dieron la plata, y se hizo la investigación, y se obtuvieron unos resultados, unas discusiones que nos permitieran a nosotros llegar a unas conclusiones, ¿Cierto? Perfecto. Muy bien. Pero, ¿realmente hay una legitimidad dentro de la información? ¿Podríamos nosotros realmente publicar en nuestra revista alguno de estas investigaciones que generan estos sponsors? Entonces, claro, aquí es en donde nosotros decimos, venga, hay unos elementos muy importantes que nosotros debemos empezar a desarrollar dentro de la gestión editorial. Y es, no solamente dentro del proceso, se va a vincular dentro del proceso, estos elementos que están más centrados en nuestra gestión editorial. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna observación? Chicos. ¿Algún comentario? No sé. Bien. Entonces, profe Raúl, me estoy haciendo entender por qué el proceso de financiamiento nos salvaguarda a nosotros mucho más elementos éticos que técnicos. No sé si me dice entender hasta acá, chicos. Les abro el micrófono. Sí, correcto. Sí, de acuerdo. La participación en comités de bioética y todo esto nos genera a nosotros problemas, nos dirime a nosotros problemas técnicos o éticos. A ver, ¿ustedes qué opinan, compañeros? Comité de bioética, éticos o técnicos. Les abro el micrófono y me dicen por qué. ¿Por qué, profesora Giselle, nos dirime, cierto, o nos ayuda a salvaguardar problemas éticos? No sé si otro compañero quiere tomar la palabra, profesor, pero bueno, el comité de bioética, digamos que o la revisión de un protocolo de investigación por el comité de bioética, no solo la revisión y aprobación, sino el seguimiento, permite a cualquiera que pueda leer el informe final de esa investigación o el artículo, en este caso, de lo que nos compete, el que se hayan seguido y cumplido los principios éticos para la investigación y vuelvo y repito, en el área que me corresponde, en el de la salud, pero es también transferible a las áreas de la agronomía, de la ecología y cualquier otra, no sé, de la farmacéutica, etcétera, cualquiera que quieran pensar. En cualquier caso, el comité de bioética lo que hace es analizar si desde el punto de vista metodológico se cumplen los principios éticos para la investigación y asegura que no solo se cumplan en el protocolo, es decir, no solo está en papel, sino que a la larga y durante el proceso de recolección de datos se mantengan esos principios y se hagan cumplir, ¿verdad? Eso se queda bien claro cuando en las consideraciones éticas de un trabajo de investigación se ha escrito bien, ¿verdad? Se ha redactado bien. Pero tú tocas un tema bastante importante. ¿Qué se somete al comité de bioética? ¿El artículo o el proyecto de investigación? En principio, el protocolo de investigación. Y si el comité de bioética tiene los suficientes medios, materiales y humanos, pues entonces haría un seguimiento de ese proyecto hasta el final del informe. Así que hasta que esté ya la recolección de datos, los resultados y el informe final. Excelente. Cuando llega a los revisores, ¿verdad? A nosotros como revisores de artículos científicos, ya lo que viene es, como comentaba la profesora Nancy Valenzuela, el informe, el dictamen que en su momento redactó ese comité de bioética respecto del protocolo. Realmente ayuda muchísimo a los revisores a asegurar que hubo un, digamos, que un cumplimiento de los principios éticos para la investigación. Profe, pero mire lo que tú estás planteando y me parece súper interesante. El comité de bioética se inicia o tiene su primera intervención en la propuesta de investigación. Y luego de la propuesta de investigación, viene a hacer un seguimiento, ¿cierto? Para todo lo que es la parte del diseño de herramientas, estrategias, procesos y procedimientos para el levantamiento de información. Y luego para el procesamiento de la misma, ¿cierto? Para ese manejo de la información como tal. Y todo, pues, el proceso de administración de la información. Pero nosotros, en el proceso ético, en el proceso editorial, perdón, el comité de bioética, ¿qué nos garantiza a nosotros? Nos garantiza que todos los instrumentos, procesos, procedimientos, técnicas y herramientas que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, tienen una validez científica, ¿cierto? Y que no, y que corresponden a todos los protocolos éticos de la ciencia en sí misma, ¿cierto? De la disciplina en sí misma. Entonces, para nosotros, en el proceso editorial, ¿cierto? Para nosotros, en el proceso editorial, el comité de bioética nos hace una garantía técnica, ¿cierto? Técnica de que el levantamiento y el manejo de la información fueron correctos. No sé si me estoy haciendo entender, ¿no? Pues, recuerden muy bien que aquí estamos viendo todos estos escenarios que nos planteó la profesora Nancy, lo estamos viendo desde el proceso editorial, desde el proceso editorial. Miren, ¿cómo le van los evaluadores de calidad? Me salvaguardan a mí los elementos técnicos, porque ellos van a verificar técnicamente. El financiamiento me salvaguarda a mí, el identificar, los sponsors me van a ayudar a mí a dirimir problemas éticos, ¿cierto? Y cómo el comité de bioética o de ética me va a garantizar a mí de que todos los instrumentos, las técnicas, las herramientas, los procesos, los procedimientos, se llevaron de conformidad, ¿cierto? Con los requisitos establecidos para cada una de las ciencias. Y allí es en donde el comité de bioética, haber estado en un comité de bioética o de ética, me va a garantizar a mí elementos técnicos completamente. Exactamente. No sé si me estoy haciendo entender o los estoy confundiendo con Pablo. Hola, profesor. Yo tengo una duda porque yo estoy en el área de diseño gráfico y en esta parte no tenemos comité de ética. No es común que exista. Ya tenemos como 10 años investigando y no hay nada de comité de ética. Entonces, me uno un poco a la pregunta de Asdrubal, que pone acá en el chat que si una revista, bueno, en este caso de diseño gráfico o multidisciplinaria, necesita tener un comité o es en realidad que este comité está trabajando durante la o revisa la investigación, emite una carta o algo y es lo que nosotros como editores tendríamos que pedir o tendríamos que tener dentro del del de los comités o que conforman la revista un comité de ética? No, no es necesario tener comité de ética, profe. Solamente garantizar. Claro, profe, es que por eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Todo lo que es el comité de ética y bioética, por eso lo digo, los comités de ética y bioética actúan en el proceso de la presentación del proyecto, que eso nada tiene que ver con la revista, ¿verdad? Es en el anteproyecto, en toda la propuesta del proyecto y en el desarrollo del proyecto de investigación. Pero nosotros como revista no vamos a tener un comité de ética y bioética para garantizar esto, no porque se entiende de que ya nosotros lo que recibimos es el producto final y que ese producto final sí realmente pasó por manos de un comité de ética y bioética. ¿Me estoy haciendo entender, profe? Sí, entonces nada más tenemos que confiar en nuestros evaluadores de calidad para que verifiquen, porque si nos ha pasado que hay algunos artículos que ya se habían publicado como ponencia o un resumen en alguna otra parte y se genera como cierta confusión en los investigadores que nosotros sabemos. Exacto, profe. Muy chévere lo que tú estás diciendo, profe Cintia, porque imagínate que en muchas ocasiones y en toda Latinoamérica y en el mundo realmente, los investigadores, voy a utilizar una frase muy coloquial, queman, ¿cierto? Sus artículos en presentaciones de ponencias. Entonces les dicen, envían el artículo que se va a publicar en un libro de procedings o en un libro de memorias y ellos piensan que enviarlo allá y después lo pueden volver a publicar en otro lado y ya no se puede, porque los documentos deben de ser completamente inéditos, ¿cierto? Entonces allí es en donde nosotros sí debemos garantizar en el proceso editorial, pasar por un turnitin, pasar por un antiplagio para poder determinar que esos artículos no hayan sido publicados antes en ninguna otra revista, ni parcial ni totalmente. Eso sí, profe, es un elemento muy importante de salvaguarda a nosotros. Entonces el turnitin, no el antiplagio, que hace falta por acá, ¿cierto? Aquí hay otro elemento, el antiplagio, que es muy importante tenerlo allí. Muy bien. Pues yo aprendiendo mucho, perdón. Sí, profe, dilo. Sí, pues que yo aquí aprendiendo mucho porque no tenía contacto con comitas de ética, entonces es muy interesante lo que van platicando también las compañeras Giselle y Nancy y ya en conjunto todo, muchas gracias. Sobre todo porque Giselle y Nancy, porque ellas están en el área de la salud en donde todas las investigaciones, todas, pasan por comités de bioética o por comités de ética, incluso en el área, por lo menos la psicología, que se mueve entre el área de la salud y el área de las ciencias sociales, ellos siempre deben de tener consentimiento informado. En el área de la administración también consentimiento informado. Lo que nos sucede, por ejemplo, en el área de las artes o en el área del diseño gráfico, ¿cierto? En donde no es tan frecuente, pero mire, profe, que es muy importante que ustedes se formen en esto y sean muy rigurosos en este sentido porque en muchas ocasiones por lo menos una fotografía de una persona, si esa fotografía de la persona no tiene consentimiento informado, no tiene un manejo, no tiene una sesión de derechos de imagen, de manejo de imagen, nosotros no podríamos publicar esto, ¿cierto? Porque podríamos encontrarnos con problemas mucho más adelante, ni siquiera con las manos de una persona, porque por normativa internacional en derechos de autor, cualquier parte de mi cuerpo por la que yo pueda ser reconocida, ¿cierto? Debo de generar un certificado de derecho de tratamiento de imagen. Si me hago entender, y en algunas revistas, en algunas revistas profes de diseño gráfico o de artes que yo he evaluado, de pronto para algunas indexadoras nos hemos dado cuenta de que no tienen allí, ¿cierto? De que no tienen esas sesiones de derechos, o sea, no se garantizan. Entonces ahí sí es muy importante que nosotros dentro de la política editorial que establecemos, ¿cierto? Y de la política de autores y de las condiciones iniciales para la publicación establezcamos allí en ese tipo de revistas. Si hay fotografías de personas deben adjuntar, ¿cierto? Los certificados o deben garantizar que efectivamente los que las personas hayan cedido los derechos de tratamiento de imagen, que es muy importante el manejo de imagen. Entonces, mire, profe, que esto es muy importante. Quizás lo de bioética y ética es muy importante para algunos escenarios, pero para ustedes también es muy importante y eso entra dentro del proceso de ética, profe. Entonces, por eso es que cuando las investigaciones, por lo menos en artes, en artes plásticas, en diseño gráfico, establece el consentimiento informado de las personas, establece el manejo de la imagen de las personas, esto es supremamente importante. Pero, ¿quién garantiza esto, profe? Los comités de ética, ¿cierto? No nosotros como editorial, no nosotros como revista, sino que lo que garantiza son los comités de ética, pero nosotros como revista estamos en responsabilidad de solicitarle a los investigadores cuando lo van a proporcionar que, por favor, si hay fotografías de personas, de niños y todo esto, que se generen los certificados correspondientes establecidos en cada uno de sus países. No sé si me dicen vender, profe. Sí, y esos no los tendrían que enviar, ¿verdad? Aunque no se publiquen, tendríamos que tenerlos como resguardo. Claro, profe. Nosotros debemos de tener en nuestra carpetica, que esto ya lo conversaremos más adelante, pero en una carpeta nosotros debemos de tener todo eso. Debemos de tener tanto el, ¿qué? el artículo, ¿cierto? Debemos de tener el artículo inicial, las correcciones, debemos de tener el turnitin o el antiplagio, o lo que manejemos como antiplagio, debemos de tener, además de eso, todos los certificados de sesión de derechos, de veracidad de la información, de todo lo que se tenga profe. Y todo eso debe estar establecido directamente en la política editorial que ustedes establezcan en sus revistas profe. Entonces, esto sí tiene que estar completamente claro. Por lo menos, si ustedes no lo tienen, hagan una reunión de comité editorial, ¿cierto? Y empiecen a verificar esto. ¿Qué sucedería si una persona, por lo menos a mí, Mario Flores, me toman una fotografía y yo después demando, ¿cierto? Por el manejo de la imagen. Por decir que la gente está mirando sus artículos y los está leyendo y los está descargando y los está citando, solamente porque vieron mi cara y yo soy una persona reconocida en el medio, etcétera, ¿cierto? Puedo tener esto. O como también los niños más adelante pueden tener derechos patrimoniales sobre una publicación simplemente por aparecer su rostro, etcétera. Entonces, esto es muy importante, chicos, que nosotros siempre lo tengamos a la mano. Pero volviendo nuevamente, los comités de ética y de bioética, ¿cierto? No son potestad de la revista. O sea, nosotros no tenemos que someterlos nuestros artículos a los comités de ética y bioética, ¿cierto? Sino que lo que nosotros hacemos efectivamente es someterlos realmente a los parios. Pero estos comités de ética y bioética nos garantizan a nosotros, ¿cierto? Que las técnicas, herramientas, procesos y procedimientos que se utilizaron para la investigación realmente fueron validados o fueron tenidos en cuenta. En el área de la salud se utiliza muchísimo, ¿cierto? Que los artículos, perdón, se utiliza muchísimo de que las pruebas ya están estandarizadas o que si yo necesito por lo menos hacer una prueba, pues esta tiene que tener todo un protocolo clínico, tiene que tener todo un protocolo. Entonces, digamos que en este sentido es muy importante que nosotros siempre validemos, ¿cierto? Que la técnica, la herramienta, el proceso y el procedimiento hayan pasado por un comité de bioética para garantizar la calidad de los resultados, ¿sí? Y esto nos va a guardar y a nosotros elementos técnicos. Declaración de conflicto de intereses, compañeros. ¿Éticos o técnicos? ¿Qué consideran ustedes? ¿Salvaguarda ética o técnica, compañeros? Chicos, ¿éticos o técnicos? ¿Qué consideran ustedes? Éticos, ¿cierto? Éticos. Y confluyen mucho, ¿cierto? Con la financiación. Muy bien. De rigor metodológico, pues esto ya está dentro de los evaluadores, la manipulación de datos dentro de los evaluadores, ¿cierto? Y tenemos acá todo este tipo de detalles en los procesos de investigación como tal. Denme un segundito, por favor. Voy a cambiar un poco de... Voy a cambiar de equipo. Denme un segundo, por favor. ¿Qué consideran ustedes? ¡Gracias! Hola, compañeros. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar por aquí con todo este proceso. Entonces, volviendo nuevamente a todo esto. Todos estos son elementos, ¿cierto? Que es muy importante que nosotros los tengamos en cuenta. ¿Por qué es importante el aseguramiento de la calidad en los procesos editoriales? Nada más por esto, porque vamos a tener una suma de elementos éticos con elementos técnicos. Y miren, chicos, que acá hay algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta siempre en nuestro proceso de investigación. ¿Qué es estos elementos tan importantes? Todo error ético, ético, todo error ético, supone uno técnico. Todo error ético supone uno técnico. ¿Por qué yo hago cualquier tipo de error ético? O sea, ¿cuál es el objetivo de faltar a la ética en un proceso editorial, compañeros? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cuál es el objetivo de faltar a la ética en un proceso editorial, compañeros? ¿Por qué yo faltaría a la ética en un proceso editorial, compañeros? ¿Cuál sería el objetivo de faltar a la ética? ¿Ustedes qué consideran? A ver, les abro el micrófono, compañeros. Deben hablarme, compañeros, porque yo no estoy viendo la pantalla. A ver, ¿qué consideran ustedes, compañeros? ¿Para qué yo faltaría en la ética, en la investigación? Tal vez en la investigación para falsificar resultados, pero en el proceso editorial para favorecer a, como dice acá Giselle también, para favorecer a un amigo, institución, o para decir, pues me caes mal y no se publica tu documento, ¿no? Tal vez. Muy bien. Pero un error ético en el proceso de investigación está en esto, en la falsedad y el cédulo. ¿Yo cuándo falto realmente a la investigación? Entonces, en esto. Muy bien. Y técnicamente, todo error técnico, todo error técnico, técnico, supone, ¿cierto? Uno ético. ¿Por qué? Porque cuando yo cometo un error técnico, cuando yo cometo un error técnico, es porque simplemente no conozco o no sé cómo hacerlo. Y si yo no sé y de todas maneras lo hago, pues estoy cometiendo un error ético, ¿cierto? Entonces, mire cómo hay una correspondencia aquí entre lo ético y lo técnico, ¿verdad? Entre lo ético y lo técnico. Pero todos estos errores, todos estos errores, nos van a llevar a nosotros a generar unos paradigmas investigativos. Y por eso es que es tan importante que nosotros como investigadores, ¿cierto? Por eso es tan importante que nosotros como investigadores, como jefes editoriales, como editores, como centros de ciencia, como directores de investigación, nos centremos muchísimo en estos dos elementos, tanto del proyecto de investigación, que es muy importante, dentro del proyecto de investigación y dentro de la publicación como tal científica. Dentro de la publicación científica. Esto es fundamental que nosotros lo llevemos allí a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto nos va a generar un paradigma. Acuérdense por allá hace un tiempito, como el año pasado, cuando se dijo por parte de la comunidad científica que la Tierra era plana. La Tierra es plana. Y se generó el paradigma de que la Tierra era plana. Y todas las investigaciones y todos los elementos, ¿cierto? Que se dieron y todos los desarrollos que se dieron, se dieron con base en esta premisa. Con base en la premisa de que la Tierra era plana. ¿Cierto? Y con esta situación de que la Tierra era plana, ¿bien? Pues se hicieron todos los desarrollos tecnológicos. Es más, se generaron toda una serie de teorías, ¿cierto? De que las personas que, de los marineros que se iban a navegar y en algún momento llegaban y y se iban a un abismo, ¿cierto? Y que abajo quedaba el infierno. Toda esa serie de teorías y de creencias, ¿cierto? Que estaban centradas específicamente en esto. La Tierra es plana. Y eso fue un paradigma, ¿cierto? Y fue un paradigma científico. ¿Qué sucede hoy por hoy? Chicos, que si nosotros dejamos pasar investigaciones con problemas éticos o con problemas técnicos, pues también vamos a generar unos paradigmas científicos. Y ese paradigma quizás lo va a leer otra persona y esa persona va a construir ciencia, ¿cierto? A partir de ese paradigma y otro lo va a leer y va a construir ciencia y ahí se va a fortalecer este paradigma. Que quizás no corresponda a la realidad, ¿sí? No corresponda a la realidad. Entonces, de allí que es muy importante que nosotros fortalezcamos muchísimo, muchísimo dentro del proceso editorial, fortalezcamos o robustezcamos todo lo que tiene que ver con la parte de las discusiones, de las discusiones. Muchas veces en los procesos editoriales o en esa evaluación editorial nos concentramos en las conclusiones. Conclusiones que tienen que generar un nuevo conocimiento, que tienen que estar en la frontera de conocimiento, etcétera. Pero no nos concentramos en las discusiones. Y cuando yo no me concentro en las discusiones, sino únicamente en las conclusiones, aquí estoy perdiendo todo este rigor, todo lo que realmente plantearon otros autores como antecedentes de otras investigaciones y lo que yo encontré en la información empírica, ¿cierto? Y estoy poniéndolos a conversar de esta manera, a estos dos. Cuando yo no me concentro acá es cuando yo no doy por enterado, cuando yo doy por sentado, de que no me interesa lo que hayan publicado otros autores, ¿cierto? Y que no me interesa lo que se haya recogido empíricamente. Recuerden muy bien que los resultados y discusiones son fundamentales. de hecho, en la metodología INRID, que es la metodología, voy a escribirlo con un color bien escandaloso, la metodología INRID, ¿cierto? INRID, que es la metodología para la construcción de documentos científicos, de información científica, está muy clara. ¿Qué nos interesa? La introducción, la metodología, los resultados y las discusiones, ¿cierto? Son cuatro elementos fundamentales centrados en dónde? En los procesos metodológicos, en los resultados y en las discusiones. Esto es muy importante. Cuando yo logro entender que la metodología INRID es la que debe estar en todos los procesos de evaluación de los artículos científicos, yo ya no me voy a concentrar tanto en el resumen, en las palabras clave, ¿cierto? ¿cierto? en la norma. Claro, esto es importante, claro que es importante, pero no me voy a concentrar en esto, en la evaluación, porque yo como editor soy quien debo garantizar cuáles son los elementos del resumen que debe tener, las palabras clave, analizando efectivamente tendencias y todo esto, pero el técnico, el revisor técnico tiene que garantizar de a mí estos elementos, la introducción, la metodología, los resultados y las discusiones, esto es fundamental y esto es lo que se me debe garantizar a mí desde la revisión técnica, ¿cierto? Que se realice, que se realice en la investigación. ¿Para qué? Para poder garantizar esta partecita de acá, no únicamente esta. Yo entiendo que nosotros como editores estamos centrados, o nos concentramos específicamente en las conclusiones. ¿Por qué? Porque las conclusiones pues en últimas son los que generan ese aporte al nuevo conocimiento, generan ese desatuto del nuevo conocimiento y nos permiten a nosotros movernos en diferentes escenarios. pero, 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 ¿cierto? Las conclusiones no vienen de la nada, vienen de esos resultados y de esas discusiones que nosotros tenemos y los resultados de dónde provienen de la metodología y la metodología de dónde proviene de esa introducción en donde dije cuáles eran mis objetivos específicos y cómo iba a desarrollar específicamente el artículo. Hasta acá alguna pregunta, compañeros. Chicos, alguna pregunta, algún comentario. Chicos. Muy clave. Perfecto. Yo voy a mirar a ver si por acá, porque creo que hay chatear. Ah, bueno, publicar un trabajo conocido en amigo, favorecer la institución. Muy bien. Hay exacto conflicto de intereses, etcétera, todo esto que se tiene. Bueno, compañeros, ahora sí, después de esta pequeña introducción, vamos a conversar un poquito, ¿cierto? Vamos a entrar en algo muy importante, los conceptos y prácticas de la gestión editorial, las bases de datos e indexación, procesos editoriales particularidades y el rol de las revistas en la difusión y la visibilidad de la investigación. Mire, chicos, aquí tenemos un escenario, ¿cierto?, de las revistas académicas internacionales que están en Scopus. O sea, no en todas, no son todas, ¿cierto?, sino que las que están en Chimago que están en Scopus, ¿cierto? Y entonces, por acá tenemos unos grandes clústeres de conocimiento, ¿cierto?, tenemos grandes clústeres de conocimiento, ¿cierto?, revistas, grandes clústeres de conocimiento, unas revistas mucho más que otras, tenemos medicina, psicología, ¿cierto?, humanidades, ciencias sociales, ingeniería, ¿cierto?, física, biología, ¿cierto?, química, tenemos por acá, y hay muchísimos clústeres de, digamos, revistas científicas. ¿Cuánto hay en estos momentos declaradas 25,308 revistas en todas las áreas del conocimiento, todas las áreas del conocimiento, del conocimiento. Ah, perfecto, tenemos esto, ¿cierto?, son todas estas revistas, pero cuando nosotros nos vamos acercando y cuando nosotros decimos en todo el mundo, en el mundo, pero cuando nosotros vamos, por lo menos acá, las revistas, el escenario internacional de todas las revistas, únicamente en el campo de las ciencias administrativas, ya decimos que hay 1,409 revistas, ¿cierto?, 1,409 revistas, y acá, en este clúster, que es el que estamos mirando, que además tiene todas estas revistas acá, todos estos punticos, ¿cierto?, ¿qué significan estos punticos?, que a pesar de ser revistas de otras áreas del conocimiento, recuerden muy bien, que normalmente estamos determinando las áreas de conocimiento por medio de la OCDE, ¿cierto?, ¿sí?, por áreas de conocimiento por medio de la OCDE, entonces acá tenemos nosotros, establecemos estos elementos, miren, estos elementos y acá tenemos, estos son el gran grupo de pesos, ¿cierto?, eso, pero tenemos algunas, algunas revistas de matemáticas financieras que también publican en ciencias administrativas, tenemos, ¿cierto?, tenemos una revista de tecnología que también, tenemos revistas de biología que también han publicado artículos, tenemos revistas, ¿cierto?, de psicología, ¿cierto?, del cuidado, de la administración del cuidado que también entran allí en las ciencias administrativas, ¿qué quiere decir?, que muchas de estas revistas que nosotros tenemos acá, de estas 1409, no son completamente disciplinares, disciplinares, son revistas también multidisciplinarias, ¿cierto?, son revistas multidisciplinarias o son revistas disciplinares, ¿cierto?, que publican campos de la administración, por ejemplo, ¿cierto?, entonces hay revistas por lo menos de ingeniería que también tienen allí gestión en procesos de ingeniería, por ejemplo, y esa gestión en procesos de ingeniería pues entra en los procesos de las ciencias administrativas. ¿Pero para qué quiero yo mostrar este escenario? Para decir que a pesar de todo hay muy pocas revistas en el mundo, 25.308 revistas en comparación con los centros de ciencia que hay en el mundo, ¿cierto?, y en comparación con los investigadores y la producción científica que se quiera tener, pues hay muy pocas revistas, ¿cierto?, en escopos, lo que quiere decir que hay un déficit déficit de las revistas, déficit de revistas en cantidad para procesos de publicación que tiene dos connotaciones importantes, positivas y negativas. Dentro de lo positivo puede estar que como hay muy pocas revistas para algunos, para algunas disciplinas, pues escogen los mejores artículos para publicación. Entonces, las publicaciones que nosotros tenemos, pues son publicaciones que tienen unos, digamos, estándares muy altos, ¿cierto?, pero también hay unos negativos que están en la parte del monopolio, ¿cierto?, de los cobros y de todo el proceso, digamos, financiero y de lucro que se genera dentro de las revistas. aquí no voy a hablar de una revista en particular, de mucho menos, sino que voy a hablar de estos escenarios, ¿cierto?, del escenario positivo en donde se aumenta la calidad de las publicaciones específicamente por que todo el mundo quiere publicar allí en Scopus, ¿cierto?, y no todo el mundo puede, pero también lo negativo que es el monopolio de los excesivos, ¿cierto?, yo como vicerector de investigaciones en algunas universidades o como director he depositado hasta 5 mil dólares por publicación, ¿cierto?, para la publicación de un artículo, entonces en este sentido esto también es demasiado alto, ¿cierto?, que logra o que fractura un poco realmente lo que es el proceso de ciencia. Aquí hay una ciencia que es abierta, ¿cierto?, abierta, que es esa que aparece con el candadito abierto, ¿cierto?, que se llama del Open Access, ¿cierto?, y hay otra que no es abierta, no es abierta, que aparece con el candadito cerrado, ¿cierto?, el candadito cerrado. Entonces es muy importante a qué le estamos apuntando nosotros, a la ciencia abierta o a una ciencia por pedido, como estamos nosotros, eso también depende de los sponsors, o sea, ya todo esto, todo lo que hablamos en lo anterior, ¿cierto?, viene a tener ya una significancia bastante fuerte en este proceso, ¿y por qué? Precisamente porque empezamos a desarrollar todo este escenario, pero bueno, acá tenemos este mundo, ¿cierto?, que es un mundo de las revistas, que son muy pocas revistas para tanto investigador y para tanta producción científica que hay en el mundo, pero que nos movemos así, y que si ya nosotros vamos a ir mirando los escenarios mucho más específicos, como por lo menos el escenario de las ciencias administrativas, pues ya allí va a haber muchas más poquitas revistas, y si nosotros las miramos en Latinoamérica, revistas académicas en ciencias administrativas solamente van a haber 30, ¿qué quiere decir compañeros con esto?, que hay una problemática bastante fuerte, una problemática, ¿cuál es esa problemática que nosotros tenemos?, hay una problemática en que nosotros en Latinoamérica, no América, no hemos podido entender, ¿cierto?, todos los procesos editoriales de calidad, editoriales de calidad o la calidad en los procesos editoriales que nos permita realmente indexarnos en escopos, entonces tenemos muy pocas revistas por lo menos en el área de la administración, y si vamos por lo menos nosotros al área del arte, de artes, ¿cierto?, de humanidades, son mucho más pocas de la contabilidad mucho más pocas, entonces ahí es en donde nosotros empezamos a decir que efectivamente tenemos un déficit del entendimiento de la calidad de los procesos editoriales, y al no tener un entendimiento de la calidad de los procesos editoriales, lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, es simplemente dar vueltas y vueltas y vueltas en unos ejercicios editoriales, en unos ejercicios como editores y en unos ejercicios editoriales que si bien son muy importantes, ¿cierto?, no nos llevan a nosotros aquí a este escenario, no nos llevan a figurar, y mire, si nosotros miramos, casi todos los punticos son verdes, solamente hay uno azul y otro azul, ¿cierto?, que quiere decir que son publicaciones multidisciplinarias en el campo, entonces acá es muy importante que nosotros entendamos, ¿cierto?, cómo este escenario es crítico, y si nosotros hablamos de un escenario latinoamericano excluyente, que no sea de revistas multidisciplinarias, sino solamente disciplinar totalmente, tenemos 27 en comparación con 30, ¿cierto?, y si nosotros entramos a ser mucho más excluyentes, vamos a ir mirando que la población se reduce, entonces acá viene un primer elemento muy importante para tener, para poder analizar. Primero, idioma, idioma, tanto para quien publica como para el editorial. Tenemos artículos, ¿cierto?, tenemos hoy nosotros artículos que se publican en inglés, publicamos en inglés, si nosotros publicamos en inglés, si nosotros tenemos una revista, una revista que acepta y publica realmente artículos en inglés, artículos en inglés, pues va a ser una revista que con mayor probabilidad va a ser citada, y si va a ser citada, pues va a aumentar su índice H, ¿cierto?, el índice H, y al aumentar su índice H, pues se va a presentar a una convocatoria de Scopus con mayor probabilidad de que sea aceptada, ¿cierto?, pero ahora bien, si nosotros tenemos una revista que acepta artículos en Scopus, nosotros como editores sabemos inglés, podemos realmente revisar inicialmente ese documento, podemos realmente nosotros revisar esos documentos en inglés, o sea, tenemos la competencia realmente para revisar, ¿cierto?, ahora bien, tenemos editores adjuntos que sean autoridad en ese tema en inglés, ahora bien, tenemos la posibilidad de conseguir revisores internacionales que nos revisen ese artículo en inglés, ¿si bien?, entonces, volvemos nuevamente al elemento de la prospectiva, prospectiva, ¿cómo me veo yo?, me veo en Scopus, ¿qué necesito para Scopus?, ah, no, que hay revistas que están en español y están en Scopus, claro, hay revistas, ¿qué características tienen?, ¿cuáles son sus elementos?, ¿cierto?, pero si yo quiero entrar en Scopus, más fácil por inglés, ¿cuáles son los recursos que tengo y cuáles son los que necesito?, recursos, capacidades, y empiezo a analizar, y empiezo a hacer todo un proceso de gestión editorial a partir de las necesidades que yo tengo desde la perspectiva que tengo, ah, bueno, no necesito el Latinx, ¿qué me piden a mí para Latinx?, catálogo 2.0, ¿qué me piden a mí?, ah, bueno, entonces me van a pedir estos requisitos, ah, perfecto, entonces me vengo a la prospectiva y vengo y cumplo con cada uno de los requisitos que tenemos allí, ah, no, que me voy a presentar a Cielo, perfecto, me voy a presentar a Cielo, excelente, ¿qué me piden a mí para Cielo?, ah, bueno, Cielo Brasil o Cielo, cierto, Cielo, ¿qué tipo de Cielo?, perfecto, Cielo, me voy a presentar, ah, muy bien, que me voy a presentar a Klaas, que es uno de los Sirias, o me va, o me voy a presentar a, a JCR, perfecto, que me piden, y de esa manera entonces yo voy construyendo todo el elemento prospectivo, cierto, para poder gestionar adecuadamente la revista, idioma, segundo, editor, tercero, comité editorial, editorial, cuarto, revisores, cierto, quinto, plataforma, si es una OJS, qué tipo de plataforma, y para poder captar los artículos en inglés, obviamente la convocatoria, y esas convocatorias entran en algo muy importante, tengo base de datos, yo como editor participo en redes académicas, académicas, que es todo este escenario, cómo nos movemos nosotros, entonces, aquí es muy importante, compañeros, ¿alguna pregunta hasta aquí? Chicos, voy a leer esos mensajes, claro, profe, profe, doctor Morgan, claro que sí, una publicación se considera no ético, porque puede dar lugar a una ponderación adecuada, doble, voluntario de resultados de un estudio único, profe, claro, eso se llama en el mundo académico autoplagio, y el autoplagio está condenado por la comunidad científica, comunidad científica, entonces, esto es muy importante, el autoplagio, no hacerlo de esa manera, muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Abre el micrófono para todos? Listo. Compañeros, esto, que no sea un monólogo, compañeros, esto es una conversación, esto es un compartir, ustedes tienen mucho que compartir, y yo también, voy a terminar con esta definición, y ahora, en unos minutos, les envío toda esta presentación para que la puedan estudiar, y podamos tener, digamos, como una aula invertida en la próxima sesión, vamos a hablar de las definiciones, la revista científica, ¿cierto? Pero, más importante que la definición de revista científica, es poder hablar de los tipos de revista científica, cuando nosotros estamos haciendo un proceso de gestión editorial, ¿qué tipo de revista científica somos nosotros? Somos comerciales, ¿cierto? El autor paga, hay unas suscripciones con opción doble A, suscripción con o sin embargo, ¿cierto? Tenemos unas revistas que son comerciales, entonces, las revistas comerciales, hay unos conglomerados de revistas, ¿cierto? Por lo menos en una de las instituciones en donde yo trabajo, se paga algo que se llama el conglomerado, entonces, tenemos Taylor & Francis, tenemos Springer, ¿cierto? Tenemos el Sevier, ¿cierto? Tenemos los JCR, tenemos un grupo allí, el cual la, la universidad pagó por todo este consorcio, por todo este conglomerado, ¿cierto? y este consorcio conglomerado nos lleva a nosotros a entender algo muy importante, compañeros, algo muy chévere, y es que nosotros tenemos acá una suscripción con opción doble A, y es que nuestros estudiantes, ¿cierto? Nuestros estudiantes o nuestros profesores, cuando publican un artículo, nosotros tenemos una herramienta que yo la puedo utilizar con ustedes, una herramienta en donde el resumen lo vinculamos allí en el resumen, es una herramienta de Taylor & Francis, y montamos el resumen allí y él nos arroja las revistas en donde podría ser publicado, las revistas donde podría ser publicado, yo coloco el resumen, ¿cierto? y allá se va a las, cual podría llegar a ser la publicación, a donde podría llegar a ser publicado ese artículo, y nos muestra diferentes opciones, de un segundo, por favor. Entonces, nos lleva a nosotros a un escenario donde nos muestra donde hay diferentes, ¿cierto? diferentes opciones de revistas, en donde nos podrían publicar ese artículo, y también si alguna de esa revista se encuentra en este conglomerado, cumple, pues entonces se publica, ¿cierto? Estas son las suscripciones, ¿cierto? con opción doleado, hay unas en donde el autor paga, entonces nosotros presentamos un artículo, ¿cierto? y hay algunas en donde paga el sometimiento del artículo, sometimiento, y en otras se paga cuando ya ha sido aprobado el artículo, ¿cierto? En algunas cuando usted va a someter el artículo, hay que pagar, hay que pagar, pero en otras cuando ya fue aprobado el artículo, es en donde se paga, y es que el autor paga específicamente esa publicación, ¿cierto? Y está las otras que son suscripciones con o sin embargo, ¿qué quiere decir? Eso, que usted puede o no publicar, puede o no descargar y paga como una suscripción allí para los diferentes servicios, entonces usted puede pagar por diferentes servicios, etcétera, entonces acá tenemos las revistas comerciales, alguna pregunta hasta acá compañeros, cuando ustedes generan sus revistas, ¿su revista puede ser comercial o no comercial? Claro, yo puedo generar una revista comercial o no comercial, ¿cierto? Yo puedo decir desde el inicio si mi revista cobra o no cobra por los procesos editoriales como tal, ya. Están las revistas institucionales compañeros, en donde definitivamente, ¿cierto? Son revistas que están editadas por algunas organizaciones, ¿cierto? por algunos institutos o directamente por algunos gobiernos, por algunos gobiernos. Esto es muy importante saber cuál es el sponsor de la revista para todos estos procesos éticos y de conflicto de intereses que nosotros tenemos. Recordemos que hay un gran problema hoy de legitimidad en la información y el problema de legitimidad de la información está centrado específicamente compañeros en estas revistas, en estas editoriales que publican no información errada, pero sí publican información con sesgo para favorecer una u otra postura, ¿cierto? no debería de ser así, pero pues digamos que nosotros debemos de tener mucho cuidado desde todo el proceso de la administración del riesgo en los procesos editoriales de todo este tipo de archivos. revistas académicas revistas académicas son las revistas que normalmente generan las universidades entonces nosotros tenemos una revista que es académica ¿cierto? la de la universidad nacional que se llama NOA y entonces allí estas revistas son totalmente independientes pagan sus publicaciones en la universidad ¿cierto? como tal y los procesos de rigurosidad científica son unos estándares demasiado altos igual que las demás revistas pero no digamos que hay una menor probabilidad de sesgo en la información que se presenta entonces allí tenemos específicamente las revistas académicas y las revistas de gestión compartida ¿cierto? que son revistas en donde compartimos nuestra gestión con organizaciones y con y con universidades entonces por lo menos está la revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad o IA ¿cierto? del centro de estudio de redes y la universidad de Salamanca yo por lo menos soy coeditor de una revista de gestión compartida en donde hay una organización que se llama CAFI y la universidad católica de San Pablo ¿cierto? y estas dos organizaciones tanto CAFI que es una organización como la universidad católica de San Pablo tienen la revista que se llama CAFI y allí yo soy uno de los coeditores de la revista entonces allí tenemos una revista de gestión compartida también estoy en varias revistas como por lo menos la revista por lo menos la revista Sinergia que es del Colegio Mayor de Antioquia ¿cierto? que es una revista de la universidad del Colegio Mayor de Antioquia estoy también en una revista institucional ¿cierto? de Legis allí vinculado y estoy con una revista comercial también también en la parte de la coedición entonces digamos que estoy vinculado en todas las en todas las tipologías de revistas y entiendo los procesos editoriales y por qué cada uno de ellos entonces esto es básicamente y esto sería todo hasta el día de hoy compañeros hasta llegar a las definiciones de las revistas y de la importancia que tiene todo el proceso editorial ¿cierto? para la salvaguarda de lo ético y lo técnico en los procesos de la salvaguarda de ciencia ¿alguna duda estimados compañeros? ¿alguna retroalimentación? ¿cómo les pareció hoy la actividad? ¿cómo les pareció esta esta charla este conversatorio compañeros? Buenas noches Buenas noches profe Sí Buenas noches tengo un par de consultas respecto a alguna parte conceptual de la última diapositiva acabo de incorporarme por el problema de conectividad pero tengo ahí una duda uno primero es en cuestión de el parte de suscripción ese término se usa en sí para que uno suscribirse para la compra de los artículos o también en términos de yo para publicar me inscribo a una una revista para publicar es decir en qué término se usa valga la redundancia ese término de suscripción el otra es el que en cuanto a las revistas académicas yo tenía entendido que la revista académica es una revista que maneja una institución pero sin indexaciones pero según según el concepto que nos está dando también podría tener en todo caso cuál sería la característica importante o la diferencia de llamarlo revista académica tan solo o revista científica no sé si podría un poco aclararme parte conceptual gracias claro que sí estimado Maximiliano yo te cuento lo de la suscripción cierto las revistas por suscripción son algunas revistas o las instituciones escriben algunos conglomerados cierto y allí en estas revistas los autores realmente pagan el proceso editorial como tal esto está más que todo en la parte de las revistas comerciales en las revistas comerciales hay un grupo de revistas que ellas tienen unos altos estándares de verificación de claramente de 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 producción científica de evaluación muy rigurosa pero hay que pagar por el proceso se paga por el proceso editorial como tal y entonces cuando se habla de suscripción yo les contaba la historia de una institución en la que yo estoy en donde tenemos suscripción y tenemos una suscripción a un conglomerado que está Tegler & Francis que está Springer que está Scopus cierto que tenemos revistas de JCR y que cuando nosotros identificamos tenemos unas herramientas por esa suscripción tenemos herramientas entonces por lo menos algún profesor nos pasa a nosotros un artículo nosotros con el resumen lo vinculamos a una plataforma y en esa plataforma nos sale como resultado decir mire puede publicar en esta revista en esta en esta o sea nos salen diferentes opciones de revista y cuando nosotros tenemos las diferentes opciones de revista entonces allí ya entramos nosotros a fortalecer profes a decirle venga profe que usted puede publicar en esta revista y si esa revista está dentro del conglomerado y cobra por lo menos tres mil o cinco mil dólares pues ya nosotros no vamos a pagar nada por esa por esa publicación profe esa es en cuanto a las revistas por suscripción no sé si me dice entender profe profesor machemiliano si gracias si si y la otra son las revistas académicas que realmente son revistas científicas cierto sino que se hablan de las revistas académicas porque todas son revistas científicas todas sino que las revistas académicas digamos que son una sub tipología de las científicas que no son comerciales no son institucionales sino que son académicas porque son editadas cierto y financiadas por universidades profe si me voy a entender pero todas son revistas científicas porque todas salvaguardan conocimiento científico no sé si me dice entender ahí profe también en este caso por ejemplo yo manejo una revista de una universidad en Guaraz que se llama Porte Centaguino por ejemplo en este caso yo podría llamar que si es una revista académica o claro profe es una revista científica con tipología académica porque la revista científica recuerda muy bien que son las comerciales las institucionales las académicas y las de gestión compartida si me hago entender pero tu revista como tal tu revista como tal es una revista científica cierto de carácter académico me estoy haciendo entender profe pero también ya sería institucional ¿por qué profe? según entiendo porque lo maneja una institución no porque no es una institución como tal sino una universidad una institución educativa que es diferente de hacer una institución gubernamental etcétera así me hago entender profe ahí ahí ok gracias sí gracias profe sí recordemos muy bien que las universidades y son instituciones educativas pero digamos que en el argor general cuando nosotros hablamos de instituciones o institucionalidad estamos haciendo referencia a institutos de desarrollos económicos o DIANO o el SUNAD por ejemplo en el Perú cierto o el CONACY por ejemplo en México cierto entonces tenemos diferentes escenarios profe aquí me estoy haciendo entender profe si todo ok gracias listo bueno muy bien listo profes no sé si de pronto hay alguna duda alguna pregunta todo bien profesor está genero del journal finder está buenísimo ahorita estaba probándolo y muy bueno muchas gracias por el tip también de nada profe con muchísimo gusto bueno bueno estimados compañeros entonces yo les deseo una feliz noche cuídense muchísimo y estamos en contacto yo les voy a enviar las diapositivas por el whatsapp para que ustedes la tengan y podamos hacer una aula enversa en la próxima sesión un abrazo para todos y que buenas noches doctor mario flores gracias por su presentación gracias a todos por su asistencia gracias gracias gracias